A partir del próximo año, podríamos decir, la Policía Nacional del Perú podrá investigar delitos por cuenta propia. Esto va a permitir, además, agilizar las diligencias preliminares. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo entendemos como ciudadanía? Estamos ya con el general de la Policía Nacional del Perú, José Baella, el exdirector contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú. General, ¿cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Muy amable, Noamim. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Y sin duda alguna, hay mucha expectativa por este anuncio. ¿La Policía Nacional del Perú podrá realizar estas investigaciones? ¿En qué consiste, por favor, para poder entenderlo mejor? ¿Qué significa? Sí, Noamim, es importante lo que tú has dicho, ¿no? Porque diciendo que la Policía va a poder realizar investigaciones, pero estas investigaciones que va a poder realizarlas es siempre con conocimiento en la Fiscalía. Por ningún motivo he escuchado muchos entendidos en la materia y dicen que se le va a restar atribuciones a la Fiscalía, al Ministerio Público. Y esto no es así. Hay que empezar por esa situación. Simplemente con estos decretos que se ha dado, especialmente el 1605, que cambia el Código Procesal Penal, se está fortaleciendo la capacidad operativa de la policía. Es decir, por ejemplo, cuando yo voy a poner una denuncia por secuestro, que tengo un familiar secuestrado, nosotros esperábamos, y lo digo nosotros en caso de la policía, que la carpeta fiscal llegue posteriormente a uno o dos meses, y a veces ni llegaba la carpeta fiscal. Y la policía no podría hacer las investigaciones pertinentes como le corresponde. De acuerdo a la Constitución, el 166 previene, investigue y combate la delincuencia. Y para eso la policía ha sido otorgada de la Fuerza Pública. Eso es lo que hace la policía en los hechos. El Ministerio Público no se le va a quitar ninguna atribución. Sigue conduciendo la investigación. Sigue siendo el titular de la acción penal. Y lo que se quiere, digamos, es darle a la ciudadanía todo, digamos, el apoyo necesario inmediato, que sea dinámico para que la ciudadanía se sienta segura en casos especialmente de los delitos contra la vida, contra la integridad. Y especialmente contra la libertad. Claro, porque ahora vamos a poder agilizar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo es el funcionamiento? Lo que entendemos es que hay una denuncia, la denuncia tiene que ser puesta a disposición del Ministerio Público, después una respuesta y recién iniciamos con la acción policial. ¿Es así actualmente? Con el Código Procesal Penal puesto en vigente a partir del año 2004-2006, ¿qué es lo que tenía que hacer la policía? Esperar. La policía solamente puede tener en flagrancia conforme a la Constitución. Pero en otros delitos, la policía tenía que esperar que venga la carpeta fiscal. Y en la carpeta fiscal, desde el escritorio, el fiscal le dice a la policía qué diligencia es lo que tiene que hacer. Y eso no era inmediato. No era inmediato, no era inmediato. Imagínese un secuestro, imagínese una violación de un niño. Entonces, esa es la realidad. No hay que tergiversar cosas. Este decreto 1605 dice claramente que la policía, en todo caso, y se ratifica siempre, es decir, comunicará inmediatamente al Ministerio Público. Y eso es importante. ¿Y eso qué impacto va a tener en el desarrollo de las investigaciones? Hemos visto, por ejemplo, en el caso del tiempo, vamos a poder ser más ágiles y poder hacer las cosas más rápido. Se le va a dar dinamismo a la investigación, especialmente en cuanto cuando se toma conocimiento de la noticia criminal, la policía va a poder hacer actos de investigación inmediato. Y para eso ha sido formado. Lo que pasa es que con el Código Procesal Penal se le cortó, digamos, esa atribución a la policía. Y yo creo que esto es, hay que verlo en provecho de la ciudadanía. La ciudadanía, estamos viviendo una crisis de inseguridad ciudadana y esta crisis, lo que el pueblo, la sociedad pide, es inmediatez, es soluciones a sus problemas en cuanto a la violación, digamos, de los derechos que tiene. Y la policía va a poder hacerlo desde inmediato, que eso es importante, para que se retome esa confianza que se tiene en la Policía Nacional. Y como repito, han salido muchas personas a decir que se le está disminuyendo atribuciones al Ministerio Público. No es así. El Ministerio Público sigue en su consumición constitucional de dirigir la investigación. Pero hay que precisar algo. Dirigir la investigación desde el punto de vista jurídico, porque un abogado estudia para eso. Y un fiscal casualmente tiene que ver la situación de la legalidad. Y la policía estudia para ser policía, para ser investigador, para ser detective. Y ese es, digamos, el afán que tenemos para apoyar a la ciudadanía. Si no, estamos viendo esta crisis, inclusive, de inseguridad que viene desde el crimen organizado al extranjero. Y estamos atados de manos. Por eso que se están dando estas normas. Es como un aporte a las investigaciones que ya hace la Fiscalía, pero cuán vinculante es lo que pueda encontrar la Policía Nacional del Perú en el marco de estas investigaciones. Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Con el nuevo Código Procesal Penal se hace un informe. En ese informe, por ejemplo, ya no se había perdido la capacidad de tipificar, se había perdido la capacidad de encontrar responsabilidad en los presuntos autores. Ahora, con este informe, se vuelve a hacer esta situación. Y siempre va a ser catalogado como un informe. Y siempre esta situación es lo que dice el artículo específicamente que no es vinculante. ¿Qué cosa quiere decir que no es vinculante? Quiere decir que el fiscal, dentro de su potestad, puede o no puede tomar en cuenta este informe que hace la Policía. Que es una debilidad, creo yo. Exacto, exacto. Sí, justamente porque se pueden hacer muchas averiguaciones, pero ya sería el fiscal quien tome la determinación de tomar o rechazar de pronto este aporte de la Policía. Y el caso, ¿se acuerda usted del caso de Pachacamac? Ese es un caso típico, ¿no? La Policía hace un informe, le dice a la Fiscalía, mire, ¿sabes qué? Estos 28 pertenecen a una organización criminal y tenemos que hacer las diligencias pertinentes antes de que se termine el tiempo. Entonces, ¿la Fiscalía qué es lo que resulta? De acuerdo a su criterio, de los 28 le da libertad a los 21 y 7 lo pasa al juzgado y en el juzgado le da libertad a los 7. Entonces, ¿dónde estamos? A pesar de que en el informe la Policía le había dicho a la Fiscal de que son parte integrante de una organización criminal, no se tomó en cuenta. Pero ya eso quedará también, digamos, en la conciencia de cada fiscal. Si la policía le dice una situación y no lo tome en cuenta, yo creo que la ciudadanía tiene que velar por eso también, ¿no? Claro, entonces es un punto que pronto resta al cambio que está haciendo recientemente, porque si bien es cierto, puede aportar, puede hacer investigaciones la policía, pero su decisión, su aporte no es vinculante a la decisión que tome la Fiscalía. Así es, tiene usted toda la razón. Y en ese sentido, yo creo que, en mi opinión, en mi análisis, yo creo que en este momento se tiene que abrir un debate, se tiene que abrir un debate y un debate franco, de tal forma de que todos los operadores de justicia, el Ejecutivo, el Legislativo, digamos, se ordenen esta situación en cuanto a la problemática que tiene la policía para investigar el delito. Una cosa es importante que hay que señalar, ha salido también el Decreto Legislativo 1606, que fortalece el sistema criminalístico en la Policía Nacional. Eso es importantísimo, porque, como yo siempre digo, hay una, en la Policía tenemos que fortalecer cuatro puntos. Uno, que es la inteligencia. La inteligencia es la que ilumina a la investigación y a la prevención, le da los insumos para poder tomar decisiones, pero debajo de ese triángulo está la criminalística, que es la base, que es la, digamos, parte de la investigación técnico-científica que tiene que hacer el pesquisa, el detective, para esos indicios, esas evidencias, convertirlos a través de la criminalística en lo que le llama elementos de convicción, que le van a servir a la Fiscalía para presentar su teoría del caso. Eso es importante, hay que potenciar la criminalística. Y ahorita hasta venía menos, ¿no? Sí. General, solo algo puntual, por favor. Y nos encantaría mucho, de pronto, hablar de números, la situación de la criminalidad, del crimen organizado, es terrible en nuestro país. Con la aplicación de este decreto legislativo 1605, ¿en cuánto tiempo podríamos estar viendo de pronto resultados con el descenso de estos casos? Este cambio, bueno, este cambio, no, sino esta adaptación de estas normas, es un reto también para la policía, porque la policía va a retomar esta situación en cuanto a formular el informe debido, con la tipicidad, con el análisis de los hechos, inclusive con conclusiones. Yo pienso que este aumento de la criminalidad no solamente tampoco es un trabajo de la policía, la sociedad en su conjunto también tiene que participar, el ejecutivo, el legislativo, como le digo, abrimos un debate para poder mejorar esta situación. Si no se mejora la logística, la infraestructura, se le da tecnología y la información a las comunicaciones, a la policía, si no se busca, digamos, los mecanismos para inyectarle un buen presupuesto, se ha inyectado un presupuesto de 5 mil millones, creo que no es suficiente, no es suficiente, porque la policía necesita más, especialmente en el aspecto de criminalística y lo que es investigación criminal. El índice de criminalidad ha aumentado específicamente y el próximo año va a ser peor si es que no se toman estas medidas, por ejemplo, declarar en emergencia el sistema criminalístico para poder inyectarle ese dinero, para comprar tecnología, para comprar equipos, que para darle los insumos necesarios para que a nivel nacional se sustenten bien las investigaciones en cuanto al delito. Muy bien, muy bien, general, le agradecemos mucho por habernos ilustrado esta situación que ya entra en vigencia con algunas atribuciones adicionales en la investigación que hace la Policía Nacional del Perú. Muy amable, gracias por acompañarnos en esta edición. El general de la Policía Nacional del Perú, José Baella, exdirector contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú, nos acompañó en la edición de hoy de Ampliación de Noticias. Vamos a la pausa.